... ...desde hace muchos años por la afición del Linares Deportivo y, en resumidas cuentas, por la afición por todo el Linares, por toda la ciudad. Hoy es para mí un honor y un inmenso placer estar aquí, con motivo del inicio de la obra de remodelación del Estadio Municipal de Linarejo. Han sido muchos años, y digo bien, muchos años, de reivindicaciones por parte de los aficionados del propio club que demandaban el arreglo de estas instalaciones para adaptarlas y adecuarlas a los estándares actuales de los estadios modernos. Se trata de un proyecto muy ambicioso en el que hemos estado muy implicados desde el principio y en el que, además, hemos tenido, como siempre, al lado desde el primer momento a la Junta de Andalucía. Por lo que quiero aprovechar esta intervención para agradecer a la Administración Autonómica el apoyo de esos 9,1 millones de euros, junto con algo más de 2 millones de euros que aportamos el Ayuntamiento de Linares, que son, en resumidas cuentas, los que van a hacer realidad la remodelación de este estadio municipal. Hoy nos acompaña, para mí es un placer, mi consejero, y digo mi consejero porque el año que yo estuve de parlamentaria allí en la Junta de Andalucía, hace dos años cuando entré, estuve solamente un añito, pues tuve el placer de formar parte de la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte. Y es verdad que yo le di mucho la lata en todo lo que podía para tirar en ese momento como parlamentaria, pero luego he seguido dándole la lata, me tiene que perdonar como alcaldesa, pues bueno, por la confianza que hemos tenido y por esa relación. Por tanto, agradezco, te hablo de tu apoyo y que estés hoy aquí. Creemos que la implicación de las Administraciones es fundamental en este tipo de iniciativas y un buen ejemplo de ello es lo que hoy estamos haciendo aquí, el apoyo de la Junta de Andalucía en esta remodelación. Y en este punto me gustaría recordar a nuestro querido Javier Inbroda. Como consejero creyó en el proyecto y vino aquí a presentarlo hace pocos años. También a Juan Bravo, que como consejero de Hacienda colaboró y trabajó con toda su fuerza para conseguir que esa subvención fuese realidad. Y así fue, a final del 2021, en diciembre del 2021, se hizo realidad esa subvención. Y, por supuesto, dar las gracias a nuestro presidente de la Junta de Andalucía, a Juan Mamoreno, por el apoyo y el compromiso que siempre muestra con nuestra ciudad. Porque su Gobierno es un fiel aliado con Linares. Confía siempre y, además, si nos lo transmite, en el potencial de nuestra ciudad. Siempre nos lo comenta, siempre que tenemos ocasiones de estar con él. Conoce muy bien Linares, ha venido en muchísimas ocasiones aquí y sabemos que está a nuestro lado. Y es que Linares no podía perder esta oportunidad. Por ello, este equipo de Gobierno, que llegó en junio hace un año, del 2023, se comprometió desde el minuto uno, hace exactamente, como digo, un año, para llevar a cabo este proyecto. Un proyecto que había sido relegado al banquillo por parte del Gobierno efímero que estuvo anteriormente, durante once meses, y que jugó un poco con las expectativas de los aficionados y de la propia ciudad. Para dejarlo, como decimos nosotros, en argot futbolístico, fuera de juego. Por el contrario, nosotros creímos desde el principio en él, en este proyecto, y hemos trabajado muy duro. Y la verdad es que una satisfacción estar hoy aquí y ver que dos años después se está haciendo realidad. El camino, como digo, ha sido muy largo. Recordarán que desde el principio de este periodo corporativo nos implicamos para intentar acelerar el proceso de las obras para que comenzasen cuanto antes. En tan solo tres meses después de tomar posesión, concretamente el 14 de septiembre del 2023, se pudo presentar en el Palacio Municipal el proyecto elaborado por la empresa adjudicataria Eoniac, que conocimos cómo iba a ser, cómo se iba a quedar la remodelación del estadio, y se puso a disposición de las dependencias deportivas para poder alojar ese complejo. Y, además, pudimos ver cuál iba a ser su aspecto final, bueno, de estas infraestructuras en las que hoy nos encontramos. Un proyecto pensado por y para Linares y que, una vez concluido, esperamos que sea del agrado de todos. No voy a entrar en los detalles técnicos de la obra, pero sí me gustaría recordar que se trata de una intervención que se plantea en dos fases, con la finalidad de permitir que el Linares Deportivo pueda seguir utilizando el estadio en los partidos que se hacen aquí, en los locales. Por ello, se prevé que la obra concluya en el año 2026, son 26 meses de ejecución de obra, para comenzar la temporada 2026-27, en un estadio ya completamente modernizado. Estas obras fueron adjudicadas a la empresa Geocivil, que hoy nos acompañan aquí, como último paso previo para iniciar esa remodelación. En definitiva, tenemos que decir que este equipo de Gobierno lo que dice lo hace, con lo que nos comprometemos lo llevamos a cabo. Prometimos que, tras concluir la temporada, esta pasada, comenzarían las obras y aquí estamos. El renovado Linarejo ya está en marcha. Aquí está el cartel de la obra, están las máquinas, están los materiales, está también el personal. Y este equipo de Gobierno está poniendo a Linares a funcionar y que estas obras comiencen, que esto es una buena prueba de ello. Pero es que construir un campo de fútbol es mucho más que construir una gran infraestructura para el deporte. Porque estamos hablando de construir un lugar donde compartir un proyecto común, donde pintar sueños de color azul, nosotros somos azulillos, y además en un espacio de encuentro con amigos, un sitio para emocionarnos, como hemos vivido muchos momentos, y miro a todos los que están aquí de Linares Deportivo, nos hemos emocionado mucho. En definitiva, un lugar en el que no hemos podido unir, y hablo en primera persona, no hemos podido unir hombres y mujeres bajo un mismo nombre que es el de Linares. Sin duda, este campo de fútbol y el equipo de la ciudad de Linares Deportivo representa los sueños y las ilusiones de muchos linarenses. Y por ello, este ayuntamiento siempre va a estar al lado de todo lo que necesiten. Así, le hemos demostrado, con hechos, trabajando codo con codo con el club, ellos lo saben muy bien, y también con los aficionados, desde el consenso, para llevar a cabo este y otros proyectos que puedan venir. Porque lo merece esta ciudad, que ve en su equipo una ilusión, y porque sabemos que la remodelación del estadio va a ser un revulsivo también para la actividad económica de la ciudad y el desarrollo local. Y ahora es el momento de estar todos unidos y pensar en grande. Porque afrontamos esta temporada con fuerza y esperanza para lograr el objetivo de recuperar la categoría perdida, bueno, hace escasamente un mes. Y lo haremos porque tenemos una gran afición que respalda a un gran equipo allá por donde va. Una afición que nunca abandona su escudo. Una afición que lleva al Linares Deportivo en su corazón. Y no hay mayor fuerza que esa. Azulillos, todos somos azulillos, como he dicho, tenemos una ilusión común, que es llevar al Linares Deportivo al lugar que se merece. Y hoy damos un paso gigante con el inicio de esta obra. Linares, por fin, contará con unas instalaciones de primer nivel que también nos va a permitir acoger competiciones y eventos deportivos que dinamizan la economía local, con el consiguiente impacto de nuestro turismo en comercio, en hostelería, bueno, y en todos los sectores relacionados con él. Hoy Linares está de enhorabuena porque esta remodelación no afectará solo a estas instalaciones deportivas, sino que tendrá también un fuerte impacto en la fisonomía de la ciudad. Es un gran proyecto. Un atractivo e innovador entorno urbano que abrirá las puertas a la llegada de muchos visitantes y el impulso de nuestra economía. En definitiva, una apuesta por Linares y su futuro. Un futuro que seguro que vendrá cargado de muy buenas noticias. Y para ello vamos a continuar trabajando desde el ayuntamiento. Muchísimas gracias. A todos. Bueno, alcaldesa, muchísimas gracias por tus palabras. Y a todos por acompañarnos en esta ocasión tan importante, tan ilusionante, de primera piedra del que será el Estadio de Inarejos del Futuro. Un futuro muy próximo para un estadio que necesitaba adaptarse a las condiciones para acoger competiciones de primer nivel, pero para mucho más. Y has citado entre las personas que aún no has tenido el uso de la palabra alcaldesa, o sea, dos personas que siguen estando muy presentes con nosotros. Juan Bravo y Javier Inbroda. Juan Bravo en Madrid, Javier está un poquito más lejos, pero desde donde está, ambos muy pendientes siempre de Jaén, muy pendientes de los que son los proyectos que iniciaron junto contigo. Y especialmente, pues siempre un recuerdo especial, muy cariñoso, muy entrañable a Javier Inbroda, al que conocí hace muchos años, y que realmente su espíritu, sus valores, su ilusión, siguen estando muy presentes en todo lo que hacemos, especialmente en esta consejería. Lo importante, como digo, a pesar de que el Club Deportivo Linares esté ahora, la situación en la que está, Linares Club Deportivo, pues lo importante en la vida no es los resultados, sino tener la capacidad de levantarse después de cada una de las zancadías que nos va poniendo la vida. Y el día a día a nosotros nos pone muchísimas, y la capacidad de levantarse de esas situaciones y volver otra vez a enfocar y a enfrentar la competición, pues es lo que hace un equipo grande, y seguramente el Linares es uno de los equipos más grandes que yo conozco. Esos son los años 1950. O 70 años, pero que esta grada y este campo han visto muchos partidos, han visto muchas alegrías y también alguna que otra lágrima. Pero bueno, con este campo arreglado, como vamos a tener, y esta instalación absolutamente, la última tecnología, y además con una apariencia que realmente es espectacular, y muy bien decía la alcaldesa que no solamente va a ser un campo deportivo, sino que de alguna forma va a ser un catalizador de economía, también para la zona, para la rehabilitación urbana de toda esta zona de la ciudad. Y estos son elementos que se constituyen y se congregan alrededor de una gran instalación, de una gran obra, de un gran proyecto como es este, un gran proyecto colectivo, en definitiva, en el que participan muchas personas, y en el que no solamente ahora, sino a partir de este momento, seguirán participando muchas personas para su éxito y el mejor resultado. Este estadio se va a adaptar a los nuevos tiempos y a las necesidades de los linarenses, que merecen contar con unas instalaciones punteras, que reúnan las condiciones para la práctica deportiva, pero también adaptarse a medidas de accesibilidad o de seguridad que recoge la normativa del deporte, para que el linarens deportivo y su afición puedan contar también con un estadio, con una instalación a la altura de que exige una competición nacional. Y quién sabe, ¿no?, una competición también internacional. Hay que ponerse limitaciones a los objetivos y a los anhelos. El deporte es muy importante para el desarrollo social y Linares cuenta con una amplia tradición, no solo en el fútbol, también en materia de baloncesto, hubo un equipo femenino que estuvo en la máxima categoría en este municipio. Invertir en el deporte es siempre una apuesta ganadora, es una apuesta segura. Invertir en bienestar, en salud, en economía también, porque el deporte de élite genera un impacto enorme a su alrededor. Queremos que este estadio se convierta en la mejor tarjeta de visita para los equipos y aficiones visitantes, para todos aquellos seguidores que ven cada fin de semana por televisión los partidos. Que esta sea esa ventana, esa pequeña ventana, por la que miles de personas en toda España se asomen a ese Linares del futuro, a ese Linares del siglo XXI. Que el deporte lidere, como ninguna otra disciplina, la estrategia de desarrollo de esta ciudad con muchas ganas de futuro. Porque estoy seguro de que, además de proporcionar grandísimas alegrías a su afición, cuando esté terminada su remodelación, este estadio de Dinarejos va a presentar su candidatura a albergar grandes acontecimientos, no solamente deportivos, sino también culturales, también turísticos. En definitiva, una instalación para los 365 días del año. Ya no se conciben instalaciones deportivas solamente para dos fines de semana alternos, sino que se conciben instalaciones deportivas que sean capaces de cubrir las necesidades culturales, turísticas, deportivas de una población todos los días del año. Y este es el objetivo, supongo, que así lo habíamos hablado, alcaldesa, con el que se plantea una instalación de esta naturaleza. Significa, en definitiva, atraer riqueza, atraer empleo, añadir un atractivo turístico más a una provincia como Jaén, situada estratégicamente en el centro del turismo nacional. Por todo esto, Linares merecía este esfuerzo que hemos hecho con todo gusto el del Gobierno de la Junta de Andalucía. Un esfuerzo por parte de todas las administraciones que nos hemos implicado para lo que no solo el estadio vuelva a brillar, gradas, accesos, el propio campo de juego, sino que todo su entorno lo acompañe, como decíamos, en una reurbanización completa que lo integre en la ciudad y aprovecha al máximo las inercias que puedan generarse entre esta futura instalación deportiva, que va a ganar en calidad, en competitividad y en versatilidad. Es un orgullo poder acompañar a la alcaldesa de Linares en la colocación de esta primera piedra y ojalá que este sea el inicio también para Linares Deportivo y podamos verlo de nuevo entre los equipos profesionales y los equipos mejores del fútbol español. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena a todos los linarenses por este gran hito que hoy empezará con esta colocación de la piedra. Muy amables a todos por suerte.